Hola mis Adipolis, bienvenidos a un nuevo video más de este su canal, Latina Enamorada de India para los nuevos. Mi nombre es Fátima Rosa, soy una peruana viviendo en el sur de la India, en el estado de... El día de hoy, ¿a dónde nos vamos, Yamshir? Vamos a un matrimonio, Ramzan, profesora hija. La hija de la profesora de Ramzan, ¿no? ¿Y está cerca o no? Sí, sí, está cerca. Porque si no la gente luego dice que nosotros no cuidamos a nuestros hijos porque no tiene el casco. Y nosotros también estamos sin casco. Ah, el mech, el mech. Bueno, entonces mi gente, por eso es que Yamshir no fue hoy día al cole. ¿Por qué? Espérate mi amor, espérate. Ok, vamos. No fue hoy día al cole porque es la profesora de donde iba Ramzan en un colegio chiquito, en prekínder. Y ella mucho considera a Ramzan y tal, la cosa. Por favor, que vaya a la reunión de mi hijita. Su hija es enfermera, ¿no amor? ¿Es la mayor o la última? Mayor, la hija mayor es suya enfermería. Mira, algunos ya vinieron de comer ya. Por ahí se tiene que subir para la iglesia del auditorio. Ahí está, se cae acá. Y entonces, este, todos los vecinos van ahí, dicen que es a lo grande, no lo sé. Vamos a ver qué tal es, es un matrimonio católico. Y vamos a ver, pues, del acá del pueblo. Así que mi gente goza de este video con nosotros y llegamos a la iglesia, a la vuelta de la casa. Por eso es que hemos venido así en la moto. Y ahora sí, miren. Esto es donde yo les traje un día cuando hacían una fiesta de la cruz. Que había mucha gente aquí de noche. Miren, ahí está la iglesia católica. Y ya. Y por aquí está el auditorio. ¿Bajo? Pues ahora sí llegamos, mi gente. ¿Vas a ir a ver a tu profesora? ¿Sí? Bueno, pues mi gente, miren, allá está el bus, seguro que ya vino el novio. Porque acá en una familia católica funciona diferente. El novio viene a la misa y todo que hacen en la iglesia. Y pues entonces ya, vamos a ver a quién encontramos por aquí. Está toda la vecindad del chavo, mi gente. Vamos a tomar juguito. Pero, agarra fuerte, no te dejes hacer tu ropa. Agarra fuerte. Fuerte, fuerte. Bueno, mi gente, vamos, miren. Bueno, mis adipolis, este matrimonio sí que nos sorprendió. Porque no dieron nada de la comida tradicional como se da en fiestas a lo grande aquí en este pueblo. Pero fue una comida, sí, más de tradición, de comer en todas las casas diariamente. Porque ya van a ver el cual. Él es la profesora de Ramzan. Y pues ahí están sus hijos, su hija, casándose ya. Es un matrimonio por amor. Por eso ya se les ve el rostro diferente, muy pero recontra diferentes. Y pues miren, él es su hermano, su mamá de él también. Y pues por aquí la novia. Ellos dos son enfermeros. Él trabaja en un país que se llama Onam, que es cerca a Saudi. Y pues ahora sí seguimos con el chismetón. Es normal que en esta familia siempre o amistades te regalen oro como un obsequio muy valioso y significativo en la amistad de ellas. Y pues entonces por aquí son sus amigas de trabajo, sus compañeras y todas aquí les están regalando algún presente a la novia. Bueno, mis adiós, llegó la hora de la comelona. Ya saben que por aquí todo funciona así. Comer con la manito en una hoja de plátano. Pero primero están forrando la mesa como para no ensuciar los manteles. Ya saben, en ciertos matrimonios, no en todos, ojo. No en todos los matrimonios en la India, en ciertos funciona de esta manera. Cabe recalcar pues de que aquí no se toma gaseosa y nada por el estilo. Solamente agüita. Lo que nos están dando es agua. Pues aquí está ya el arroz natural hervido en muchos litros de agua. Es un arroz donde sacan todo el almidón. Es un arroz integral con guisito de coco, las vainitas. Un coco espesado con otras verduras, comida vegetal. Y el guiso marrón que ven ahí es pescado. Una ensaladita. Y luego sí hay su carne de vaquita con pollito frito. Ranzán como que le chocó mucho porque él esperaba la otra comida. Pero él seguía ahí como que picando porque ya se acostumbró a la comida vegetariana. Este picante que ven amarillo me encantó. Ahí está su mamá, la profesora de Ranzán. Bueno mis adipolis, este es un nuevo vlog. Fue otro día al siguiente día, va a dar redundancia. Pero le hemos juntado todo porque en el matrimonio no se pudo grabar todo por completo. Así que goza de este video muy pero muy hermoso. ¿Qué haces Rosa por aquí? Ahora les voy a contar. Pero... Ya me dio miedito. Y mi esposo me dejó... Ay, ay, ay. Bueno mis adipolis, estamos por aquí. Es un vlog sin planearlo, sin nada por el estilo. Vine con mi concuñada, mi suegra, el amigo de mi esposo y los niños. Porque mi concuñada está interesada en comprar con su esposo. O sea, mi cuñado, el hermano mayor de mi esposo. Están como que empeñosos en querer comprar un terreno por este lado que se llama Cacaramboy. Que es un lugar donde hay muchos risos. Donde siempre les he traído que hay muchas... Miren, todo lo que es montaña. Donde les traje cuando fue cumpleaños de Hana. Que hubo un parque recreativo. Que les digo que por estos lugares hay parques pero privados. El cual pues cuesta Carioco. Y también donde fuimos caminando con una montaña inmensa con mi esposo. Pues este lugar es turístico. Se identifica por sus montañas. Por su frío que hace. Por muchos arbustos hermosos que encuentras por aquí. Y que hay mucho turismo. Porque acá están los famosos risos. Los bungalows. Donde la gente los fines de semana viene en familia. Y se queda a dormir por estos lares. Porque no hay nada de contaminación. Ni mucho menos ruido, mis adipolis. Entonces, mi cuñado quiere comprar un terreno por acá. Porque dice que con el tiempo poder construir un risos. Y pues vivir de sus arriendos y toda la cosa. Pero está buscando porque hay un señor que tiene como más de 5 hectáreas. El cual está rematando. ¿Cuánto, Rosa? Una hectárea. Que ahorita les voy a enseñar cuál es. Más o menos te sale en algo de 50 millones de rupias. Y aquí te lo voy a dejar cuánto es en dólar. Y pues ellos dicen que para hacer este lugar turístico. O de mucho negocio. Muy bonito. Y de una hectárea. Está recontra barato. Así que mi gente. Pues hemos venido solamente a zapear de mi parte. Y mi cuñada, mi concuñada. Si de repente compran. No lo sé. Y pues mi gente. Vamos a ver cómo les muestro por aquí. Que encontramos de bonito. Porque por aquí solo hay naturaleza. Hay arbustos. Siempre les he enseñado esta parte. Y pues mi suegro está aquí en la casa de la señora. Que cuida toda esta zona donde están viniendo los terrenos. Es algo rústico. Y vamos a ver qué encontramos por este lado. Así que ya sabes. Deja tu like. Suscríbete. Comenta. Comparte todo lo que tengas que hacer. Para ayudar a este canal a crecer rápido. Hello. Hi. ¿Tú de en de celebración? Y ya bueno, sí. ¿Tú de y dependes de ahí? Sí. ¿Ya es el agua school? ¿Y agua school el programa? No, no, no. ¿No? Ellos dos estudian en Guadirrahma. Con Hanna. Ellos dos. El amigo y mi esposo. Ahí está Hanna todavía con el collar. Orange, green, white. ¿En español? Green. ¿En español? Orange. ¿En español? Sí. Naranja. Ah, very good. Naranja, ¿qué más? Naranja, verde y blanco. Very good. ¿Y tú, Ransán? Naranja, verde y blanco. Ah. ¿Y tú, Ransán, spanish? Naranja, verde y blanco. Ah, naranja, verde y blanco. ¿Y tú, Ransán, spanish? Green, orange, white. ¿Y tú, Ransán, spanish? Naranja. Rana. Naranja. Naranja. Blanco. Blanco. Verde. Verde. Oh, ¿y tú, Ransán, spanish? Oh, ¿y tú, Ransán, spanish? Oh, ¿y tú, Ransán, spanish? Naranja. ¿Y tú, Ransán, spanish? Naranja, ¿va? Naranja, ¿va? Verde. Verde. Blanco. Blanco. Blanco, white. Inglis, white. Verde, green. Orange, naranja. ¿Vans, Lai? Bueno, mi gente, ese es el terreno del amigo de mi esposo que se ha comprado donde está el carrito. Todo esto de acá. Él es el chico que nos fuimos a un paseo en Munar con su esposo y sus hijitos. Sí, el que tenía la historia de amor, que se casaron por amor y que la chica se escapó de su casa y bla, bla, bla. ¿Se acuerdan de eso? Pues ellos están sus hijitos. No ha venido hoy día la esposa porque es un poquito delicada. Él se ha comprado todo este terreno, desde allá hasta acá, hasta la parte de abajo. Y el terreno que está al lado es el que lo están vendiendo a 50 mil lacs, o sea, 50 mil millones de rupias. Aquí te lo voy a dejar cuántos en dólar. Toda la parte de allá la han vendido. No voy porque justamente, miren, estoy en estas sandalias, no pensaba caminar tanto. Y ellos están caminando por arriba. ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah, mole! Miren, un elefante, chicos. Allá arriba, arriba, arriba. Ahí, miren. Allá arriba, arriba, arriba. Ahí hay un elefante, miren. Él ha venido desde allá corriendo para que nos enseñe el elefante. Ahí está, miren. El elefante. ¡Ah, wow! Pero está bien lejos, miren, ahí está él con sus hijitos. Mi esposo se ha ido para allá. Allá viene mi esposo. Amor, un elefante allá. ¡Mole, amor! Ahí está mi esposo, se ha ido arriba a ver los demás terrenos. ¡Sobre! ¡Lá, cara! Ahí está. Ahí está que se mueve el elefante. Ahí está, ahí está, no, miren. Esta es una zona de puros elefantes, animales salvajes también, es una floresta. Amor, ¿hasta dónde te has ido a mirar? ¿Hasta dónde te has ido a mirar? Yo hasta abajo, miren. ¿Todo abajo? Sí. ¿Este elefante está abajo? No, yo a mirar abajo, yo a mirar esta montaña, y a mirar yo a las elefantes. ¿Por aquí hay muchos elefantes? Aquí sí, dos, tres elefantes. ¿Libres? Atrás de esta montaña, para la foresta. Ah, por eso están los elefantes por ahí. Atrás de esta montaña. Y Marele. Y Marele. Ahí están, ahí están los dos tatuados. Mamá, ¿es un elefante en tu casa? Mamá, no, ¿qué la va, wey? Mamá, no, chequear, gator. No mira, miséreos. Le digo, si tu mamá no miraría acá al frente, ¿qué va a mirar al otro lado de la montaña? Miren, chicos, y ese es el que está vendiendo. Pero no puedo ir, gente, porque hay muchos animalitos que se meten en los pies y se insertan así, horrible, y te sale sangre. Por eso es que no camino. Porque mi esposa tampoco me avisó. No, que está en su casal. Mi esposa me avisó de que... Mi esposa no me avisó que hay estos animalitos, yo no hubiera venido con zapatillas. Y esta es la casa del señor que cuida estos terrenos. Miren, es tipo rústico. Wow, súper, chicos. Miren, todos los niños están queriendo ver al elefantito. Ahí está, ahí está, ahí está. Llegaron demás vecinos por aquí, miren. Esa señora tiene su cocinita de leña. Todo eso de aquí. Con cuñada sigue mirando qué terreno le favorece. Mi cuñado ya está en Cuba y trabajando, pero como ya recién se ha enterado que están rematando por aquí, por el amigo de mi esposo, porque él la ha comprado. Entonces, mi cuñado le ha dicho, anda, corre, mira con mi mamá todo. Si es que nos conviene, vemos cómo hacemos la posibilidad de tener esto. Y por eso está muy, muy bonito, mi gente. Ojalá que cuando algún día yo esté en esa situación de poder comprar un terreno, encontrar algo barato y en un lugar bonito como este, mi gente. Muy, muy bello este lugar. Por aquí, mi gente, he encontrado hierba luisa. Miren, hierba luisa para las peruanas. No sé si en sus países habrá. Huele riquísimo. Todo, todo esto de aquí. Rico huele. Mira, la señora tiene allá su cocinita de leña también. Ahí ha hecho su cocinita de leña. Bueno, vamos a ver qué podemos explorar por aquí para ustedes. Está muy bello este lugar. Miren, ahí hay otra plantita de hierba luisa. Esto también ya lo han vendido, por eso lo han cercado, pero esto sí es más chiquito. Qué hermoso son ellos. Miren, chicos, eso están cobrando 10.000 rupias para una noche, un día completo, toda su familia. Tiene dos habitaciones. Wow. Ah, miren, para qué se columpen los niños. Ahora vamos a ver si mi suena alquila. Oh, huele, rico. Gusto, sí. Miren, chicos, no hay mucha luz, pero está muy bonita la sala. Sala pequeñita, bien. La cocina americana. Aquí tiene una pequeña tele. Por aquí tienen su habitación, mi gente. Muy bonito. Miren, tienen su roperito todo completo. Esto lo alquilan, chicos, para un día completo. Baño, está bien, bonito. Adaptable, baño grande. Aquí te puedes quedar en familia. 10.000 rupias más o menos es algo de 100 dólares. 100 dólares son 8.500 rupias. 10 dólares americanos. 100 dólares canadiense. 100 dólares son 63. 6.300. Y eso está a 10.000. Guau, qué bonita. Guau, qué hermoso. 10.000 rupias. O sea, un poquito más de 100 dólares te cuesta esto un día completo. ¿Cuándo, no? ¿Cuándo está? ¿Cuándo? Miren, guau, qué bonita vista. Allá está el elefante. Allá está mi esposo. Babudi, amor, 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 aquí, atrás tuyo. Miren, chicos, ahí está mi esposo. Muy beautiful, ¿no? ¿Viste de Fashion Fruit? No. Miren, chicos, maracuyá. Maracuyá. Miren, aquí hay este columpio, es todo. Está bonito. Muy, muy bonito, mi gente. Miren la cocina. Bonita, una cocina americana. La mesita. Y por aquí tenemos otra vista. Guau, miren. La piscinita, semi-pool. Muy bonito. Así, o sea, en este lugar, la mayoría son así, casas de campo, resort, para un día, dos días, tres días. Vienen y se queda aquí la gente. Por eso es que mi esposo, mi cuñado quiere comprar, porque lo están rematando y puede hacer lo mismo y hacer este negocio. Miren, qué bonita vista, mi gente. Oh, my God. Hermosa vista. Lindo. Y por aquí tiene otra habitación, me imagino. Miren. Miren, qué bonita habitación. Todo bonito. También dice que le dan desayuno. Está muy lindo. Bueno, chicos, mi esposo me animó a bajar para grabar. Es bonito cómo está por aquí con la piscina y todo. Mira, ella está feliz. Amor. ¿Aquí barbequeo? Ah, para hacer las polladas, amor. ¿Qué invita a tu amiga? Ah, los que quieran venir por aquí, ya saben, podemos venir así a quedarnos todos. Miren, con esta hermosa naturaleza. Qué lindo. Miren, un chivito. Miren, un chivito. La señora también vive aquí, miren. Ellas viven por acá. Ella es la dueña del chivito. Y acá está el resort que les he mostrado. Y para acá está el terreno que se ha animado mi concuñada a comprar. O sea, esto van a ser sus vecinos. Todos van a ser sus vecinos. Por aquí, chicos, mi esposo. Amor, no, tienes que cortarlo bonito porque tu mano se va a cortar. Tu mano se va a cortar. Lo sacas todo el olor en tu mano. Quiere cortar un poquito para que veas si es que es rico el té que le estoy diciendo. Guau, amor, huele rico, amor. ¿No? Más, más. Eso no se seca. Eso no se seca, amor. Muy rico este té. Este en otros países, el paquete lo venden caro, amor. ¿Aquí esto nadie lo toma, amor? ¿Aquí nadie lo toma? No. ¿Que nadie sabía de esto? No, no. Sí sabe, pero no tomaba. ¿Y qué lo hacen? ¿Eh? ¿Qué hacen entonces? Ellos hacen unos líquidos. Esto para limpiar casa. Ah. El olor. Ah, ah. Muy rico. Esto en té es rico, amor. Y está llevando con raíces para plantar en la casa. Yo habla, te va a cortar tu mano. Ahí está, gente. Bien hincha, mi esposo. Amor, gracias. 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 Ok, mi gente. Esta es una altura muy, pero muy hermosa con un panorama muy lindo, pero lamentablemente cierta gente, como ya saben, existen en cualquier lugar del mundo, no saben cuidar la gran maravilla que tienen a pocos metros de su casa. Y por acá vienen y botan todos los desperdicios, todos los plásticos. Y pues me da mucha vergüenza mostrarles esto, pero es la realidad. Por aquí nosotros nos sentamos a relajarnos, se dan cuenta, me olvidé de cámaras. Y mi esposo fue el que continuó haciendo todo esto de la grabación para ustedes. Y pues fue un momento de relax puro, puro, puro. Miren, mi gente, hemos llegado a la altura de una montañita más y estamos contentos porque mi suegra ha podido escalar esta cosa. Y pues miren, para que se puedan quedar aquí a dormir, es un tipo campestre, algo así, con carpita y todo. Mil quinientas rupias, que aquí te lo voy a dejar, ¿cuánto es en dólar o en soles? Por cada uno, si tienes con tu pareja son tres mil rupias, ¿no? Miren, ahí está en inglés, para las que saben, por favor me lo traducen exactamente en los comentarios. ¿Qué es lo que quiere decir? Ahí está. Uh, miren. Por aquí puedes amar tu fogata, estar en la noche caminando, estar en mi suegra. Miren, campamentos. Acá hay fogata, miren, ahí está la fogata. Y para acá tenemos el parque, acá hay un parque con piscina y todo, si quieres el parque. Y esto, dos mil quinientos por familia. Acá a mí está en forma de corazón, es decir, para que te tomes la foto. Ellos te dan desayuno, cena. Miren, ahí está. Ellos son los que han inaugurado este negocio, miren, han comprado esto y han hecho así. Amor, esto primera vez, ¿no? Nuevo. Y ellos son los dueños, ¿no? ¿Ah? Ellos son los dueños, los que han creado todo esto, son socios, miren, wow. Es nuevo, es la primera vez que se ve algo así aquí en Cacaramboy. Huelen, huelen a trago, están brindando a ellos. ¿Cuál sitio, mamá? ¿Qué sitio? Dos mil. Ah. Esta casa, esta tienda, está todo el parque, incluido. Incluido el parque. Ahí tienes comida. Ah. Sí, por no, no. Ah. Tendremos el parque. Tú sí puedes todo el parque, todo. Todo usar. Sí. Dos mil con esto dormir. Comida, desayuno, todo. ¿Qué es nuevo esto? ¿Es nuevo? ¿Cuántos meses está estudiando? 6 meses. Aquí, Canfay también. Ah, fogata. Así es por eso que mi cuñado está que quiere comprar terrenos por aquí porque quiere invertirlo de esta manera porque por aquí todo esto es negocio. Por ejemplo, ellos son socios, chibolitos, han comprado su terreno, han hecho así, entonces la gente viene y ya reciben su negocio, mi gente, reciben su dinerito. ¿De qué dice? Última semana. ¿Ocupado? Sí. 50, 500. A ver, nos van a mostrar cómo es por dentro. Ella es la que se encarga aquí de hacer la limpieza. Llegó a su bebito. ¿Vos? No, no. Solo es directo en la cama, nada más. No, no, Hannah. No, 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 Hannah. No, 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 no. No, no, Hannah. Como siempre, mi esposo sacando provecho a todo lo que la vida le brinda. Y él aprovechó en darse una dormidita de un minuto gratis. Bueno, mi gente, ya sabes, deja tu like, suscríbete, comenta, comparte todo lo que tengas que hacer para ayudarnos a crecer rapidísimo. Así terminó nuestro día de la independencia por este lado de la India. Nos fuimos de paseos y mi suegra por primera vez salió en este día especial. Nos despedimos con esta hermosa vista por aquí, ya es seis y media de la tarde. Fue un domingo para ustedes muy bonito, me imagino, después de ver nuestro contenido. Bye, bye. Te espero mañana. Bye. Bye.